Este video fue traído gracias a Fuatoven, muchas gracias por el apoyo. Bienvenido a la Lore familia, y es hora de que comencemos con el video. Los 7 planos existenciales dentro de Dota 2. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Y por qué son tan importantes? Un plano existencial es aquel lugar en el que los héroes habitan o en el que existen. Una manera simple de explicarlo sería que lo veamos como si fueran 7 planetas. Cada uno tiene diferentes propiedades y las criaturas que viven en cada uno son diferentes. Pero un plano existencial, más que un planeta, es toda una dimensión. Aunque nombrarlos es un poco difícil, puesto que muchos comparan a los 7 planos existenciales de Dota 2 con los 7 planos dichos en la filosofía de la sanación Z. Pero dentro de la historia de Dota 2, hay diferencias. Por eso te hablaré de cada plano existencial, conocido actualmente dentro de Dota 2. El más simple de explicar el plano terrenal, lugar en el que nosotros existimos y en el que la guerra de los ancestros se desarrolla. Criaturas como humanos, animales y demás especies terrestres habitan. Todo lo que sea material existe en este plano. Se dice que este plano está en medio de los demás. Y si una criatura no vive en el plano terrenal, es fácil acceder a este. Por eso la guerra de los ancestros se desarrolla en este lugar. El plano demoníaco. Lugar en el que habitan los demonios. Anteriormente se creía que el plano demoníaco y el plano terrenal habitaban en un mismo sitio. Incluso se creía que estaba debajo de la tierra. Pero ya se sabe que las condiciones de cada lugar son diferentes. Además que para acceder a este plano, necesitas hacer sí o sí un ritual. O en todo caso abrir un portal. Este plano es el hogar de diferentes héroes como Doom, Shadow Fiend, Terror Blade, Queen of Pain, Shadow Demon, Underlord y otros más. Asimismo este plano se divide en 7 reinos infernales. Cada uno más catastrófico que el anterior. Y que al mismo tiempo, es necesario para crear toda una comunidad de demonios. Aunque claro, hablar de estos reinos es tema para otro video. El plano fundamental. Quizás el plano más importante de todos. Puesto que en este lugar habitan los fundamentos de la creación. Criaturas que su existencia, como dice su nombre, es fundamental. Para que todo marche como debería marchar. Y esto afecta a todo el universo. Son cuatro los fundamentos que conocemos. Y que provienen de este plano. Io. Chaos Knight. Enigma. Y Keeper of the Light. Si alguno de ellos es destruido. Su esencia regresará al plano fundamental. No se sabe si existen más fundamentos dentro de este plano. Y aunque estos existan o no. Los que provienen del plano fundamental. Son los seres más poderosos de toda la creación. El plano elemental. O algunos también lo conocen como el plano celestial. Hogar de los cuatro elementales. Y también de los dioses. Este plano. Tiene casi las mismas leyes que el plano fundamental. Pero en un nivel inferior. Ember. Void. Erd. Y Storm Spirit. Vienen de este lugar. No sus cuerpos físicos. Sino. El elemento que los representa. Así como los dioses en su estado más puro. Zeus cuando tenía todo su poder. Habitaba este plano. Junto con los demás dioses griegos. La omnisciencia. La diosa Nyctasia. Y sus familiares. Cualquiera que sea un dios. Habita en este lugar. Pero si eres un semidios. Estás destinado a ser solo un dios en el plano terrenal. Y también se da a entender. Que el plano elemental también es el hogar de los ángeles. Y el dios que mandó a Doom al infierno. Se dice que si un ser terrenal llega a ser un ascendido. También llegará a este plano como una criatura superior. Aunque claro. Lo último es solo una teoría. El plano espectral. Algunos lo llaman el plano de las hadas. Pero no es así exactamente. Este es un lugar inhabitable para los seres mortales. Entrar o salir de este plano. Conlleva la pérdida de tu ser. Aparte de sufrir un gran dolor. Pero las hadas. Pueden entrar y salir a voluntad. Puesto que al parecer. Lograron estudiar este plano. Y aprovechar sus propiedades para fortalecer a su especie. Pero hay que recalcar que las hadas. Al menos la especie de Dark Willow. Son originarias del plano terrenal. Pero si otra criatura entra o sale de este plano. Sufrirá el resto de la eternidad. Así como Mercurial. Un ser que habita este plano desde hace eones. El plano astral. Un plano misterioso. Accesible. Solo para seres de increíble sabiduría. También hay teorías que dicen. Que este plano es el hogar de los ascendidos. Puesto que para acceder a este plano. Necesitas alcanzar un nivel de meditación superior al resto. Invoker. Al ser uno de los magos más grandes del mundo. Y tener una sabiduría increíble. Puede acceder a este plano para meditar tranquilamente. Los dioses. También pueden entrar a este plano. Se dice que también es el hogar de las almas destinadas al descanso eterno. Huskar. Es un ejemplo de esto. Puesto que al morir. Logró descansar junto con los campeones de su antiguo pueblo. Finalmente tenemos el plano primordial. El lugar del que casi no tenemos ningún dato. A excepción. De un audio y de un nombre. Pero es muy probable que si combinamos estos dos. Tengamos una visión más grande sobre lo que es el plano primordial. Puesto que el nombre de este plano. Se comparte con la mente primordial. La entidad que existió antes que nada. El origen de todo. El primer pensamiento. El que vio nacer la existencia misma. Y posiblemente creador de los planos existenciales. Si combinamos este hecho con el audio de Elder Titan. Podemos pensar que este plano es el plano de la muerte. Y la unión con el resto de la existencia. Cuando mueres para siempre. Te unes como parte de un todo que es el universo. Pasas a formar parte de él. No como un individuo. Sino como un todo. Sé que es un poco difícil de entender. Pero es como el ciclo de la vida y la muerte. Al final. Nada deja de existir. Solamente se transforma. De esta forma. Pasas a ser parte. Del plano primordial. Y puesto que las piedras Radian y Dyer. Vienen de la mente primordial. Se podría decir que estos en su forma más pura. Habitaban este plano. En el inicio del universo. Pero estos planos solo se refieren a los existentes dentro del juego. Puesto que en el universo de la serie animada Dota Dragon's Blood. Se revela que son 15 planos existenciales. Que a pesar de parecer muchos más. Es más simple de explicar. 7 planos celestiales. 7 planos infernales. Y en medio de todo el plano terrenal. Estos 7 planos infernales. Serían el reemplazo de los reinos infernales. Y los planos celestiales. Son el reemplazo del elemental. Fundamental. Primordial. Astral. Espectral. Y los otros dos que faltan. Por el momento son desconocidos. Y como último dato respecto a los planos existenciales. Es que antes. Elder Titan. Cuando era un ser todopoderoso. Era capaz de existir en los 7 planos al mismo tiempo. Y es el único ser que podía hacer esto. O al menos. El único que se llegó a conocer. Pero gracias a su error. Y que ahora está debilitado. Solo puede existir en dos planos. El terrenal. Y el astral. Espero que les haya gustado este video. Porque es el primero de muchos. Acerca de la cosmología dentro de Dota 2. Si el video te gustó. Recuerda dejar un like. Y suscribirte. Para no perderte más de mi contenido. De antemano. Muchas gracias. Quiero mandarle un saludo muy especial. A Destroy Dark. Y a Johan Herbert. Muchas gracias por sus comentarios. En el video anterior. De igual manera. Quiero mandarle un saludo muy especial. A todas las personas que me colaboran. Convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo. Se los agradezco un montón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!